De mañana De comunicación Dando sus opiniones Muy certeras Muy acertadas Acerca de diversos temas Buenos días Valentín Aló Vamos a ver Qué pasa Nos escucha Sí Te estoy oyendo Te estoy escuchando Pero en mi teléfono Un momentito Valentín es un Compañero Guasdiano Con quien Tengo una relación De muchos años Sí, ahí está Sí, ahí está Valentín Sí, buen día Buenos días Buenos días mi hermano ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy buenos días Muy bien Gracias a todos Agradecí Esta oportunidad A un público De verdad Que uno admira muchísimo Ustedes son Mucha gente Muchos aspectos En esa zona del país Así es Muchas gracias Buena oportunidad Mira A raíz de lo que ocurrió Anoche En el discurso De Leonel Fernández ¿Qué opinión tú tienes Acerca de cómo se recompone A partir de esta De este hecho El panorama político Y político electoral De la República Dominicana Valentín Bueno, hay una nueva realidad Difícil de analizar Porque la gente Especulaba con respecto A la posibilidad De que el presidente Fernández Saliera de De la fila Del partido Que por 46 años Prácticamente Influyó en principio Y luego dirigió En los últimos Veintitantos años Eso 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 era impensable Para muchos Y lo subvencio yo Porque Salir De esa forma O sea Desde arriba Esas decisiones Son muy poco Muy poco conocidas Algunas que podrían ser De cierta forma Pueden ser comparadas Eso es como Marruta Y el PRD Peña Gómez PIS Pero eso se dio En un contexto Muy diferente Estamos hablando De que el presidente Fernández Ha sido presidente Del partido De la liberación Dominicana En los últimos años Ha sido presidente Tres veces De la República Dominicana Es decir Que Es difícil ¿Qué ocurre? Bueno Que de repente De la nada Y de la decisión De ese partido político Surge la segunda O tercera fuerza Más importante De la República De nuestro político nacional En la República Dominicana Eso es Supamente interesante Hay que ver Cómo se desarrollan Los acontecimientos Porque Lo Lo que la persona Seguramente No toma en consideración Es el nivel De cohesión Que puedan tener Los dos grupos Que se dividen En el sentido Siguiente ¿Cuáles van a permanecer Reales Al presidente Fernández Entendiendo La dificultad Histórica De hacer que Un partido de decisión Se convierte En opción De poder Y todo el mundo Sabe Si usted no tiene Vocación de poder Tiene mucha Dificultad De cohesión O casi ninguna Entonces pasa Lo mismo En el otro Litoral En el PLD El partido Del cual Se desprende Este grupo Importante De personas Que todavía No puede ser Cotificado Porque usted No puede decir Tampoco Que el millón El casi millón De personas De 800 mil Personas Casi 900 Que votaron Por el presidente Fernández Van A acompañarle Porque por ejemplo Gente que se Se encontraban Militrando En el partido De la dirección Dominicana Que usted Lo podría Indicar Como Independiente Por el momento Pero que ante una Situación Conjunctural Debería favorecer Al presidente Fernández Porque ha manifestado En la mañana Donde permanece En su partido Como el caso Melania Paredes Aunque él fue Un precariedad El asunto El asunto Hay que esperar Un poquito Porque si se Producen Decisiones Si se Producen Desbandadas Y se Producen Por parte Del gobierno Central Lo que Se estaba Programando Parecía Que era La antítesis De todo esto El preámbulo Vamos a decir De todo esto Que eran Escalonadas Denuncias Al gobierno Por parte De Personeros Atláteres Del presidente Fernández Entonces Si eso se sigue Produciendo No hay duda De que la erosión Se agrandaría Y que El mazo En términos De aprobación Lo sacaría El presidente Fernández Por ahora Creo Que hay un asunto Un elemento Que hay que tomar En cuenta Que es Que hasta ahora En la República Dominicana Las personas Se han estado Moviendo En los últimos años No por Personalidades Sino por Siglas PRD PM PLD Pero Todo parece Indicar Que el presidente Fernández Está apostando También A una vuelta A aquella Época En que nosotros Nos movíamos Como dominicanos Atendiendo A las figuras Presidenciales Que se ofertaban En el espectro Político Baraguer Peña Dómez Juan Bush Etcétera Hay que esperar Valentín Te va a hablar Yerjan La Antigua Uno de nuestros Presentadores Adelante Yerjan Buen día Valentín Muy buenos días Una pregunta ¿Cree usted Que el hecho De que El presidente O el expresidente Leonel Fernández Haya manifestado Ayer Su intención De sacar Al PLD Del gobierno Le favorezca Frente a los Electores Partiendo de que Él hasta ayer Fue presidente De ese partido Y que inmediatamente Renuncia Expone su intención De sacarlos Del gobierno Mira Hermano Ya saludo Muchas gracias Por la pregunta No me han dado La oportunidad De agradecer Del todo Para responder Tu pregunta Debo decir Que debe tener Un instrucción Más largo De agradecimiento De la mitad De Amado José Rosa Es una de las personas Que yo más admiro En el mundo Y Esta oportunidad De interactuar Con ustedes A través de él Para mí Significa mucho Créanme Yo Al magistrado Eterno magistrado Pero eterno Y grande Y aportador Amado José Rosa Le agradezco Muchísimo Su amistad En estos días Estuve llamándole Pero fue fructuoso Parece que El caudal de llamadas Y de compromiso Le impide Atender a sus Adeptos Como es el caso Te llamaré Cuando termine El programa Pero quiero Establecer Lo siguiente Miren Todo dependerá Del estado De ánimo Del lector El lector Es muy Cambiante Es muy voluble Y Hay situaciones Por ejemplo Ustedes saben Que Es inanalizable Prácticamente La situación Que pasó En España Cuando Prácticamente El presidente Aznar Tenía ganada La reelección Y una situación Que se dio Con un asunto De una muerte De un inmigrante Y de unos movimientos Hicieron que Prácticamente Perdiera En el último Tramo De la contienda Electoral Las elecciones En España Son situaciones Que se dan Al margen Que pueden ser Tomadas De forma inmediata Yo creo Que le hace daño Al presidente Fernández Decir que Su procura Única Se acata El poder Al partido Que le dio gloria Eso soy yo Pero el análisis Que yo tengo Igual que el suyo Honorable Es diferente Porque en el caso suyo Usted tiene una Formación Una preparación No todo el mundo La antigua Está comunicando Para una zona Tan importante El país Y tan cuestionante Porque yo he visto La calidad Del público Que ustedes tienen Y es muy elevada Pero no todo el mundo Tiene esa capacidad Por ir a consecuencia El nivel Que tú O Amado O los miembros De ese panel Y en el caso Nuestro También Que tenemos Un mínimo De formación Que hemos Hido a la universidad Que lo hemos formado Es diferente Para mí Para mí Eso Eso Pende En percuso Del presidente De forma negativa El presidente Fernández Hablaba De que mucha Persona Ha citado De gol De que mucha Gente Ha dicho Que él Es una especie De megalómano Decía en su discurso Pero hay un problema En el mismo discurso El presidente Fernández Nunca dejó de hablar En primera persona Y dejó de hablar De él Es más Se menciona Por nombre Dos personas Él Y de Mótenez Para sindicar Una situación Que se dio En el partido Y en el caso De Margarita O sea Que el discurso Muy bien Elaborado Mucho contenido Importante Muy bien conducido Bien pronunciado Pero En el contenido Si usted le saca Por pinzas Algunas expresiones Se le dará cuenta De que sigue hablando En primera persona Y que antepone Siempre A su persona En cualquier otro Tipo situacional No Debo decir que Otras personas Se mencionan En el discurso La vicepresidenta Margarita Fernández La Margarita Se ha ido Fernández Que se menciona Diciendo que En algún momento Él le procuró Que dejara Sus legítimas Aspiraciones De lado Y que apoyaran A candidato Que hoy es presidente En ese momento Pero hay un problema O sea Dejar pasar La cortesía Y exigir De alguien Que se Que se inmole O que O que se Sacifique En pos de algo No es lo mismo Que cuando usted Lo puede exhibir En primera persona Y decir Yo me sacrificé Tal día Y hoy Yo me sacrifico O sea Como quiera Sigue siendo Sigue Sigue Viendose El sustrato Es una situación De lucha de poder De procura Del gobierno Y también De mucho odio En términos personales El presidente Fernández Sacó Sacó Ayer De las heridas Todo su color Manifestó Todo lo que Él sentía Que le habían hecho Toda la presunta Tresión De la que había sido Víctima Y sigue siendo Un encono Insalvable Entre Ex compañeros Que comieron Juntos Tal vez En la Universidad Autónoma De Santo Domingo Es un momento De preparación Y fueron compañeros Porque hoy No distancia De usted Parece que es una Una Muy lamentable situación Pero Desde el punto de vista Político No todo el mundo Lo va a utilizar Bueno Gracias Gracias Valentín Medrano Peña Un gran amigo Hermano Vamos a invitarte Un día de esto Para que venga Al programa Gracias Mi hermano Muchas gracias De mañana